Perdona Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no puedo seguir Mi vida eres tú, y solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar Mi vida eres tú, y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar No sabes qué tan mal lo puede uno pasar, ausentándose de ti Cada día yo traté amar a alguien más, que fuese igual que tú Ya ves, hoy regresé, con mi vergüenza estoy, cara a cara frente a ti Si me quedo, dímelo, y si tengo que partir Perdona, es que aún mi vida eres tú, y solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar Mi vida eres tú, tan solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar Mi vida eres tú Mi vida eres tú, tan solamente tú